Un incendio de pastizales y carrizos en las riberas del río Salado causó daños en el ambiente por la gran cantidad de humo que esto generó. La emergencia fue atendida de inmediato por bomberos. El fuego fue detectado en la jurisdicción de San Antonio de la Cal. Desde un punto lejano, ubicado en una parte alta de la ciudad, se lograba ver de esta forma la gran columna de humo negro que ocasionó el incendio. Con información de MBM Televisión.